Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Assassin's Creed Syndicate Con la secuencia número 8, triple robo Vamos a ver que nombre para este A ver, Jacob y Ruth, el jefe de los Bladers, se esfuerzan por atrapar a tres socios de Starric En un intento por arrebatarle el control del distrito Yo no sé por qué, pero este tío no me convence Este tío no me convence, a lo mejor luego, yo que sé, se interpone Se interpone entre una base de ellos, pero que no creas Jacob Es hermoso, ¿no cree? Ya tengo planeada nuestra segunda escapada ¿Ah, sí? Hay que tomar prestadas algunas cosas Pronto desaparecerán tres secuaces de Starric Pero qué astuto Ah, y esta vez yo también me apunto No quiero que se lleve todo el mérito usted solo Vayamos a mi carruaje Lewis Lewis Qué guay, tío, qué guay Me encanta Aunque esperaba que la secuencia número 8 fuera más corta, ¿no? Pero no A lo mejor es que yo pensaba, yo pensaba que ya iba a ser bastante... A ver, espérate, espérate un segundillo, a ver No mates en las ubicaciones objetivo No dejes que ningún blanque escape del encuentro Vale, no mates Vale, entonces no mates en las ubicaciones objetivo Y no dejes que ningún blanco, es decir, ninguno de los tres escape Vale, yo creo... Esos cobardes bajo el mando de Starric han cavado su propia tumba Vaya desperdicio ¿Estarían mejor organizándose en bandas? No, no ¿Para qué organizarse si pueden dejarse llevar por la marea? Yo no podría retenerlos así Vaya, con que no podría, ¿eh? ¿Y qué de su pájaro? Él no es... Él no qué Creo que nunca me cansaré de la National Gallery ¿Por qué le interesa tanto el arte a Starric? Ha contratado a una tal Hattie Catwalader Una mujer de gran talento Para procurarle obras Tiene un gusto excepcional La vamos a secuestrar por ser la cole... Hacer que su carruaje y espere a la mercancía Yo no debería tardar mucho No mates en las ubicaciones... Alguien por aquí conocerá a la señorita Catwalader No mates a la... Vale, es que se supone que no debería de matar a nadie Que no sea a la propia... Ostras, no me digas que es una niña, tío Ah, no Que hay que hablar con la niña, vale, vale Qué susto, tío A ver Darme información Vale Tenemos por aquí... Vamos a coger este baúl Ya que estamos aquí, ¿no? Ok, bien 700 ricos Venga Aquí aparecen dos El policía, ¿no? Quizá A ver Eso parece que es el policía, ¿no? Vamos a ver Secuestrar, no Investigar Investigar Parece que falta la estatua Hombre Vamos a hablar con el niño Eh, pequeñajo Ostras, que me disparan Ostras, que me disparan Vale Entonces Eh... Es que no mates en las ubicaciones de objetivo Vale, que estamos en las ubicaciones de objetivo Entonces a estos no hay que matarlos, ¿vale? Después Secuestrar Ya la tenemos por ahí visualizada Vale, perfecto Ahí está la estatua también Vamos a marcar A ver No mates en las ubicaciones Es que se supone que no podrían ni matarlos Ni a los... Ni a los bladers Vale Vale A ver Las... Están aquí abajo Vale Vamos a bajar por aquí No creo que haya mucha policía que le interese Nos ponemos aquí un poquito así Infiltradilla ¿Por qué las malditas cloacas? Porque son sucias, asquerosas Y sirven para esconderse Vamos a ver A ver Tendríamos que noquearlo, ¿eh? Vale A ver Esta tía por aquí No Uy, vamos a todos Voy Qué susto, tío Uy, este viene, este viene, este viene Es que es mal, ¿no? A ver si se da la vuelta Y voy corriendo para allá Y le... Y lo noqueo también Venga, vamos a ver Si me da tiempo a mí No, no Van a investigar esta posición A ver En esta ocasión También echo mucho de menos Del Assassin's Creed El Black Flag Echo mucho de menos Los dardos Tranquilizantes Estos que Que simplemente Bueno Los dejan dormidos Eso hubiese servido Aquí mucho A ver si se dan la vuelta Es que los tengo Los tengo que ir noqueando Poco a poco, ¿vale? Porque se supone Que no los mates En las ubicaciones Objetivo Si es que la cosa es esa Que es que no sé No sé hasta dónde Dónde empieza Dónde termina La ubicación Objetivo Venga Vete, vete, vete Anda, por favor Vete con tu compa Anda Ahí, ahí, ahí Se va, se va Esta vez Esta vez sí que me ha visto Pero yo no sé Cómo no me ve ella Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Uy, qué bien, qué bien Es que no sabía Si lo podía Matar Sin querer No Oh, qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué gozo Ala Nos vamos Aunque este Este cofre Me está llamando, ¿eh? Nada No me ha enviado Starwick ¿Entonces? Maxwell Roth Manta recuerdos Uy, se ha quedado Se ha callado, ¿sabes? A ver Vamos Ay, bueno Pero espérate Que una cosa es Sacarla de aquí Y otra cosa es Que la policía Me vea O que no me vea, ¿eh? Madre mía, tío Esto va a sonar En un follo Es que voy a tener También que noquear A la policía, ¿eh? Vamos a ver Ay, lo siento, chiquis Pero te tengo que noquear, ¿eh? Oye A ver Te voy a recoger Y lo que pasa Y lo que pasa es Que voy a tener Que noquear Vale Es que aquí hay muchos, tío A ver Te he acatado Te he acatado Este ¿Por qué no me aparece? No, no, no Déjalo en paz, ¿eh? Vaya, hombre No podíamos Pues si quieres Sube A ver A ver A ese policía Lo tengo que noquear De alguna manera Y a este también Perdona, perdona Noquear, noquear Y vamos a noquear También a este de aquí Que ya está Aquí así Pues vamos a noquearlo Vamos a coger el cuerpo Qué bien ¿Qué dice allí? Uh Que va, que va Salgo por aquí Joder Anda, que se ha mao Pues se ha mao Se me ha ido Al otro lado, tío Que estoy saliendo Por donde me ha dejado Joder Que esta tía pesa Qué cabrón Bueno, a 100 metros Con el muerto aquí Para no levantar sospecha Dice Uh Sí, sí, sí Uy, uy Se trata de una violación Madre mía Pues esta misión Va a ser larga, eh Porque si queremos Hacer el 100% Va a ser Va a ser larga Va a ser larga, sí Aquí está la tía Ahí con los brazos colgando Aquí 33 metros Madre mía, tío Tres Dice que tres Claro que sí, hombre La pondré detrás Puff Puff Vamos ¿Por qué a la Alhambra? Todo delincuente Necesita un lugar Donde invertir su dinero ¿Qué mejor que distraer A todo el mundo Con un espectáculo De luces Mientras lo hace? Venga ya ¿Me está diciendo Que no disfruta Del triunfo De una buena obra? ¿De las opciones Y los elogios De las críticas? Adoro el entretenimiento Jacob Ah, el parque La morada Del jefe de seguridad Starric Un tal Benjamin Raffles Los que se oponen A él Desaparecen Sin más Vale Creo que vamos A ser buenos amigos Cuidado Sus guardias Nunca andan lejos Vale, vale, vale No pasa nada No mates La ubicación Objetivo No dejes Que se escape No dejes Que ningún blanco Escape El secuestro Vale, perfecto Entonces está por allí Uf Esto es más Compliqué Esto es más Compliqué Esto es más Compliqué Vamos a ver Tenemos Mucha gente Tenemos Mucha, mucha, mucha Mucha gente Ahora se ha alejado Ahí De la peña Espérate Vamos a intentar Meternos por aquí Como el que no quiere la cosa Vamos a meternos aquí Esos dos Que no me ha llegado Ante la vista Pues vaya tú a pensarte ¿No? Que esto no es Tampoco A ver ¿Qué es lo que pasa? Que si es verdad Que están todas las salidas Están un poquito cubiertas Tengo que ir haciéndolo Poco a poco A ver Y sobre todo dejar Es que también hay un carruaje Por ahí Dando por culo Vamos a ver A ver Esos dos de ahí También deberían de morir Pero bueno En el peor de los casos Lo puedo más o menos secuestrar A ver Es que lo que pasa es que a mí esta tía Esa tía que esté por ahí No me gusta demasiado Que está ahí muy cerca Tío No sé si me gusta esta zona A ver A este lo vamos a noquear Corre 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 A ver Aquí tiene que haber más gente Por aquí fuera Quizás No No parece que haya nadie Ahí va Esos dos Esos dos Esos dos de ahí Esos dos de ahí Ese de ahí Vale Perfecto Es que tío Necesito noquear Necesito noquearlo Pero lo que pasa es que Van a saltar la alarma Puedo noquearla A uno Puedo noquearla A ella Huir Porque el otro me va a ver Seguro Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Es que está Vale Es que está Es que está complicado Venga Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Huir Anda Que no se lo haga Dar cuenta Está tonto Está tonto Sí, sí, sí Este es tonto Este está fumado Una baja más En nuestro bando Lástima Deberías haber ido Con más cuidado Vale, vale, vale Joder Este tío está fumado Este tío está fumado Porque me he cargado A su compañera O eran amantes O yo no sé Qué pasa aquí A ver Aquellos dos A ver Nuestra salida Va a ser esta Vale El problema Va a ser El carruaje El carruaje Nos tenemos que liberar Aparte son dos carruajes Son dos Son dos carruajes Entonces Tendría que Llevármela Entre el carruaje Y el carruaje Me la podría llevar A esa casa de allí Pero allí hay dos Que me los tendría que cargar Como fuera Madre mía Es que parecen muy Muy continuos Pero esos dos Deben de Deben de morir O no A ver Ah claro Es que no me están buscando Porque no estamos En la zona Te voy a destrozar No os interpongáis En mi camino Venga Ay me han disparado Tío Que mala folla Tienen ¿No? Vamos a ver Vale Entonces Venga Vamos a curarnos Un poco Ya hemos No Este va a subir Este ha subido Aquí Allí está Cuidado Es muy fuerte No Se lo sube Y haré como a un conejo Lo tengo a tiro Mi abuela Es más valiente Que tú Huye ¿no? Vale Perfecto Eso es lo que a mí me interesa Que huyan Ahí está Cortadle la cabeza ¿Qué dices tío? ¿A dónde va? Vale Que ha subido Otro ¿No? Uff Perdida de tiempo Allí está No lo enterás Quiero ver Sus entrañas En el suelo Te voy a hacer Pedazos Vamos a ver Vamos a irnos por allá A ver ¿Una hora? ¿Ona hora? ¿Una hora? ¿No? ¿Una hora? ¿Una hora? ¿Governo? ¡Oh! ¿Ahora? ¿Ah! aquí está aquí está el tío lo vamos a noquear ahí arriba hay uno bueno, vamos a ver ya toda esta zona ya está un poco más limpia entonces si este hombre este buen hombre decide acercarse voluntariamente lo podríamos secuestrar vamos a ponernos aquí a ver, podríamos intentar podríamos intentarlo a ver si nos acercamos por aquí es que van a levantar mucho la alarma a lo mejor no sé a ver si se aleja este bueno, uno menos que es lo bueno voy a disparar a ver a ver, no ha huido ¿no? no, no ha huido ha entrado ahí en bug vale bueno, se supone que ahora mismo ese no me debería no me debería de preocupar demasiado a ver lo suyo sería que este buen hombre que se ha quedado aquí lo noqueamos madre mía que va, que va a ver si viene vamos a meternos aquí a ver si metiéndonos aquí no ahora a ver si viene antes se ha movido de la posición pero ya no sé si se ha movido se mueve más o hay que esperar no lo sé hombre, secuestrarlo ahí es un follón no, no es que no no podríamos no deberíamos esta misión se va a hacer más larga de lo de de la costumbre tío vamos a ver por favor muévete es que si no no quiero matar no quiero matar a nadie tío es que no quiero matar a nadie cuáles son mis posibilidades lanzar una bomba de humo lanzar una bomba de humo quizá ¿no? venga ¡corre! 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 nada no han descubierto no he matado a nadie y tampoco se me ha escapado ¿eh? ¡uy! vamos a ver que yo lo único que yo quiero es coger claro que no ahora sí ahora sí porque me acerco allí y me meto aquí ¡ay! a ver si me meto claro a ver ya se supone que ya un poquillo me da igual ¡hala! ¿dónde está? ¿dónde está el carro? ahí hay muchos guardias así que por ahí no vamos a ir y por aquí está pasando a lo mejor el carromato no el carromato se ha quedado ahí estampado ahí ¿y ese hombre? espérate quédese aquí un segundo ¿vale? pues ven ven efectivamente ven eso a ver si así lo puedo noquear ¿eh? yo creo yo creo que sí antes lo hemos hecho ahí está el tío noqueando a su objetivo el problema es que también se han puesto ahí el carro se ha puesto en muy mal lugar ¿eh? el carro se ha puesto en muy mal lugar hombre podríamos lanzarlo a ver se supone que por aquí si yo paso ¡eh! tío que yo ahora esos están ahí que me cubro un poquillo el carro joder cuánto han formado ahí un cacao venga vamos madre mía vaya 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 secuestros tío lo de la bomba de humo ha estado muy chula la verdad utilizar la bomba de humo para secuestrarlo ha sido un ingenio guay guay madre mía tío sí por favor pero es que el tercero se me va a hacer bola esto de no matarlos en la ubicación no mates en las ubicaciones objetivos eso me está ¿quién es ese Luis que trabaja para usted? es un tipo raro ¿verdad? lo conocí hace unos años es muy solemne y siempre tan educado tiene muchos otros talentos es con la niña uy dicen que no se te escape que no se te escape y eso se me ha perdido ya tío eso es que hemos perdido que no se me escape tío no lo entiendo porque no me aparece es que es posible que hayamos perdido lo de tío que yo pero si no he hecho nada la policía ¿no? alguien me está mirando mal ¿no? ¿quién me está mirando mal? es reentrado lo noqueamos ¿vale? pero estoy con la mosca detrás de la oreja con el tema ese de haber perdido una de las partes de la misión no entendería muy bien el porqué nada tampoco es para tanto tampoco es para tanto pero es que esto está plagado madre mía se me está haciendo mucha bola tío se me está haciendo mucha bola y lo peor de todo es que como al final no consiga el 100% porque como coño quieren que yo consiga aquí el 100% tío a ver esto de aquí me tengo que subir rápido sube anda no ahí no tonto ahí déjate caer vamos a ver lo tenemos que secuestrar pero está justamente aquí ¿no? es ahora vamos a ver cómo lo hacemos esto venga vamos a noquearlo vale entonces vamos a ver cómo escapamos de Scotland Yard sin hacer nada ¿no? es decir eso va a ser la base de bombas de humo esto va a ser la base de bombas de humo de ir con cuidado y demás tío pero me daría un corazón haber perdido la bonificación del 100% por no saber qué a ver aquí hay dos a ver hay que hacerlo por la espalda que están aquí ya tres y dónde está la alarma la alarma está por aquí abajo vale no tengo todo el día para perseguir a una sola persona madre mía, que fallo, ¿no? ahí está, ahí está, ahí está lo hemos pillado, lo hemos pillado que va, tío, yo pensaba que la bomba de humo la bomba de humo me iba a sacar de aquí pero no, ¿eh? a ver si estos se mueven hombre, a ver, es que hay muchísimos, hay muchísimos, muchísimos muchísimos, tío, pero bueno, pero el caso es que deberíamos de poder solventarlos a ver, estos están bajando ese está bajando vale, perfecto y esos también están ya bajando, perfecto perfecto ¡no! ¡no! ¿no? ahora vamos a meternos aquí otras que suben, tío no, no tengo que escapar, ¿eh? tengo que escapar vamos a subir rápido vamos a subir rápido esto es muy complicado, tío y la verdad es que estoy un poquillo estoy un poquillo acojonado, ¿eh? a ver ahí hay uno, ¿no? están subiendo, están subiendo están subiendo, tío qué cabrones, tío a ver, aquí hay algo que se pita, ¿no? a esto vamos a ver vamos a ver se supone que ya hemos llegado a la normalidad ¿no? no, vamos van cayendo poco a poco pero van cayendo van cayendo poco a poco pero van cayendo entonces vamos a ver ¿qué más tenemos por aquí? aquí al final se han ido todos, ¿no? venga, vamos a ver y aquí hay uno que este no, este no se ve los que se ven son estos de aquí vale, perfecto y no los puedo matar con lo del humo vale ¿hay alguien más? no es el momento de matarlo, quizás a uno de ellos, quizás a ver este sí, es el momento ¿te gustan los jueguecitos? a ver cómo te entretienes en prisión sé que estás ahí no creas que vas a mover conmigo ok, yo pigo un rock no, ahí está no, no, no no me has visto, no me has visto anda, aquí está, coño pues sí, se me da muy bien coño, coño, coño vamos a ver vamos a salir bueno, ya faltan menos ya faltan menos ya faltan menos es que tendría que haber limpiado antes un poquillo a ver, están por ahí desesperadicos ahí abajo diciendo espérate que este se ha venido ahora, métete por ahí chicos qué complicado está esto esto está complicado es que es con Landjord es con Landjord bien, vamos a ver vamos a seguir vamos a seguir intentándolo a ver ya se supone que ya quedan menos a ver estos dos están ahí el que estaba aquí ya no está ahí y hombre y es que aquí abajo las cosas se han se siguen complicando ¿no? este está subiendo este está subiendo vale a este lo vamos a pillar por la espalda vale bien 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 uno menos a ver a ese también nos lo podríamos cargar ¿no? a ver aquí debajo hay alguien más se supone que no entonces venga vamos a hacer una cosa no nada tío no no anda ya hombre sí que puedo déjame un tiempo que no te puedo matar tío que es que es lo que me da coraje acércate si te atreves vamos a ver y si ahora me dejo no ala entonces ahora es cuando vuelva ¿tú crees que...? ¿qué dice? es que tío lo que me gustaría sería ay no me hagas ay dios mío dios mío dios mío dios mío venga vamos a hacerlo bien vamos a huir vamos a hacer como que nos vamos del país ¿no? pero vamos esto es tediosísimo tío esto es tediosísimo sobre todo joder tío es que me da a mí la sensación de que no vamos a hacer no entendería el porqué a ver entrate anda a ver ¿dónde está nuestro colega? está ahí intentando bajar ¿no? pero es que ya eres el único ¿eh? que queda aquí en este edificio ¿no te has dado cuenta de que te sientes un poquillo solo? uy ven aquí anda no, no, no bueno vaya tío vamos a ver se supone que tendrías que haber tendrías que haber desaparecido del mapa tío joder tío que rabia que rabia me está dando esto que impotencia esta misión no me está gustando nada tío es que aparte ahora luego como polla lo voy a sacar yo es que están en todas las calles están plagadas tío están plagadas de a ver ha llegado abajo del todo esto es lo que me interesa vamos a ver pero chaco pero tío vale vale ahora sí joder menos mal venga vamos a ir bajando al vamos a ir bajando a chester madre mía tío que locura meterse aquí en vamos a ver secuestrar joder por ahí pero enfrente dice bueno si ya después de todo lo que me he conseguido cargarme tío ya esto ya parece bellapoco parece que es la línea recta entonces a ver que yo me aclare ahí hay uno ahí hay otro vamos ahí a correr vamos corre 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 antes de que se dé la vuelta vale y ahora ya tenemos vía libre joder que bien tío venga vamos a salir es conland yard tío pues anda que no me está no me está costando poco esto corre corre salta 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 pequeña mando está venga vamos madre mía tío y todo y todo va a ser para que luego no me vaya a dar la misión ya verás lo estoy haciendo me lo estoy currando pero mucho porque si no ahí hubiese liado un zapatiesto de las paredes de narices vamos ya estamos aquí al lado venga dice que este me iba a ayudar pero me ha ayudado más bien poco magnífico trabajo búsqueme en el alhambra tengo más actividades preparadas para nosotros tío yo para mí que le estamos haciendo el trabajo sucio a este vale no deje ningún blanco que ningún blanco escape del secuestro tío pero si no lo he hecho si no he dejado es decir si están ahí todo en el barco tío todo ya sabía yo ya sabía yo que me iban a dar por mala tío que coraje que coraje tío con lo que me ha gustado me ha dado tanto coraje que he tenido que matar a los primeros que he visto tío bueno chicos lo dejamos por aquí y el próximo día más y mejor hasta luego